Cinco departamentos del país no acatarán el paro convocado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Beni, Pando, Potosí, Santa Cruz y Chukisaca, decidieron unirse a estas medidas de presión, que representa la conmemoración de una de las dictaduras de Banzer. Manifestaron de esa manera la representante de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Ciza. Pero sin embargo, mañana es 21 de agosto, que se recuerda del año 1971, el golpe de estado, el sangriento, y seguro eso va a conmemorar el golpe de estado de Banzer. Entonces pienso que solamente celebrarán recordando a sus jefes anteriores y el día del sangriento que existía el 21 de agosto de 1971. Es de esa manera, además, que el presidente del Comité Cívico de Chukisaca confirmó que esta región no acatará el paro convocado por sus similares para el miércoles 21 de agosto, afirmando que esas medidas son políticas y no responden a los intereses de los trabajadores. Tampoco se ha convocado una marcha. Como le digo, en esa asamblea, las instituciones han estado más preocupadas de defender la independencia política organizativa del Comité Cívico. Así que el directorio del Comité Cívico se ha reunido en la última asamblea y estamos manifestando esa posición orgánica de las instituciones que no se han manifestado por apoyar el paro porque sería una medida improvisada. No se puede lanzar un paro cívico de la noche a la mañana sin que haya la presión de las bases. Tras el anuncio de las plataformas ciudadanas de convocar a movilizaciones en Cochabamba, por ejemplo, instituciones públicas y empresarios determinaron que no acatarán esta medida ya que ocasionaría una gran pérdida económica para el departamento. En todo caso, nuestra reflexión es de que todo paro, todo bloqueo, todo feriado, hace daño a la economía. Y en todo caso, si es que hay que hacer demandas, hay que hacerlo en el marco que la ley prevé. No va a ser acatada, por lo menos en el marco institucional en el cual nosotros nos encontramos porque el alto tiene una característica particular y tiene que, obviamente, cumplir con su responsabilidad diaria. Además, la Central Obrera Boliviana manifestó que el sector productivo, como los petroleros y mineros, realizarán su trabajo con normalidad y señalaron que dichas movilizaciones seguirían al fracaso. Además, el Ministerio de Educación hizo conocer que las actividades laborales serán con total normalidad. Pedimos que la población no tomara en cuenta, y más al contrario, no dejase confundir. Este proceso tiene que ir adelante porque, evidentemente, nosotros estamos convencidos de que hay que fortalecer la economía del pueblo boliviano, hay que fortalecer nuestras empresas para que de esta manera no dependamos y tengamos la verdadera soberanía con desarrollo y también inclusive la educación y salud tiene que ser para todo el pueblo boliviano. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinas de Bolivia manifestó que esas medidas anunciadas serán sin la participación de las organizaciones sociales. Sin embargo, señalaron que en democracia se respeta cada posición de diferentes sectores. Como Confederación de Campesinos, no vamos a atacar ni respetamos la convocatoria porque no somos afiliados ni ellos nuestros. Está claro, no son intereses de algunos sectores, ni siquiera se podría decir sectores, unos cuantos personas que por encima del interés del pueblo, de la necesidad, de las desgracias, ponen su interés político. Entonces creo que está claro cuál es su intención. Entonces en ese caso nosotros no acatamos.